Roblox Yo soy un adicto al Roblox Hola, ¿cómo es más gente? Un nuevo video para el canal de YouTube Salva, Vita, Chete Espero que se está pasando bien Y sin un segundo, comencemos Vamos Bueno, según yo, los que oponen list El perfume es difícil del mundo Esa es la primera vez que me voy a callar Bueno, seguimos Como pueden ver, aquí Es como gire el nivel Vamos para el nivel 1 apenas Vamos Vamos, vamos, vamos Seguimos No No va a pasar nada Vamos, vamos, seguimos Ahí 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 Uf Seguimos Seguimos Vamos 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 Vamos, 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 no sé, ahorita me está gustando, ¿qué chiquito, chiquito? ¿En serio? ¡No me morí! ¡Ah, por qué me morí! ¡No! Ahora que no se muerda. Bueno, seguimos, 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 vamos por el número 5. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Así que a mí me iba a morir. Vamos, sigamos, 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 sigamos. Vamos. Bueno, sinceramente no es la primera vez que juego Supergirl. Ya a varias veces lo he jugado, pero... Hay una parte que ya no me gusta para nada. Y aún así sigo perdiendo, si aparentemente tendrá que tener experiencia. ¿Ves cómo soy un santo? Vamos, sigamos, 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 sigamos. Vamos, 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 vamos. Seguimos una pausa para relajarnos un poco. Seguimos. ¡No! Un gato relajado. Me deja que sea en el camino. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? En serio, yo voy detrás. Y yo voy detrás. Seguimos, seguimos, seguimos. Adiós. Adiós. Se murió, no lo sé. Vamos, 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 vamos. Se deshace ser más fácil y me caigo. Como si nada. Se tonto que, bueno, sí o sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 que se están muy transparentes aún todavía se miran esta más fácil este es como pudo haberse muerto vamos vamos bueno como que yo lo voy a hacer en dos partes así que si quieren ver la segunda parte denle like y suscríbete si aún no lo han hecho bueno salimos con el video vamos vamos yo odio yo odio yo odio solo muero y muero 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 cuando será el día que trupe así así teniendo experiencia y aún así no lo paso bueno voy hambre por fin voy hambre por fin la firula y sola no no quiero nada aquí 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 vamos adiós 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 vamos 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 por el nivel 12 ahora que directo facebook vamos 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 y ahora si nivel 15 bueno esta es una de las cosas que no cuesta ojalá que lo pasara primero vamos me lo paso a la primera si 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 me lo paso a la primera que bueno que bueno bueno que es el mas facil que casi me caigo por tonto y ahora sí vamos 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 no hay que saltar ahora es de juego al primero confía uno y después ya no 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 en serio digamos a lo mejor si saltemos no voy a hacer pero que salto esto costara más de lo que pensaba que ser serio si no te lo has saltado antes de tiempo no lo sé la verdad seguimos seguimos bueno estaré esta parte porque no nadie me quiere ver tropezar bueno ya me pase gran gran parte seguimos por aquí creo que ya la era la práctica y ahora sí seguimos con la piscina vamos 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 hay con la que recuerda que eran los rojos un azul y un verde como le dije que ya me lo había pasado y aquí más o menos como es el follito no no hay 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 ahora sí hay por suerte o no la que no me caí o no sé bueno no 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 pero que ya no me ibaquer bueno pues hace. es uno que no me este te dejo uno que no me gusta ahora la mejor si el último que esperamos ya contento, intento rayos láser como sea que tu seas vamos, no no seguimos odio esto vamos y vamos bueno, me amo estoy sincero que no puedo pasar si no puedo ahorita, me lo avalentaré un poco para que no se aburran si no lo paso ahorita vamos eso, eso si si eso ah, es que no me gusta ve, ve, ve otra que no me gusta ahora fin vamos 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 bueno, aquí no al principio que era tocar los puntitos levantados, pero bueno, este es el otro que no me gusta vamos 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 ah, ahí está 40 no me lo podía creer y me morí, y me moría hasta que me di cuenta que eran transparentes como la bella como la bella muerto 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 bueno, mi truco, bueno te digo que se hace más fácil se lo tocan las orillas ¿eh? se lo tocan las orillas se lo tocan las orillas ¿eh? 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 si me muero, me muero muérete bueno lo delataré un poco bueno seguimos, gente haciendo pases lo que empecé que era una eternidad ¿pero que no? pero me lo había pasado bueno, si si me lo había pasado se lo juro, pensé que se me lo había pasado bueno, ya lo entendí ya lo entendí en este cuentito loco bueno trataré de adelantar otra vez bueno, seguimos me puse una eternidad a hacerlo pero ya lo pasé así que seguimos vamos 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 y vamos y vamos 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 si crees, no tengo idea vay vámonos 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 lo bajamos lo bajamos un poquito ahora que es igual si es igual ya vamos vamos perdón por el paro seguimos despacito más despacio y bueno seguimos 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 me he muerto seguimos 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 y lo peor que para llegar a 50 y aquí y el transparente nuevamente el transparente seguimos seguimos ahora si ahora si ahora si ahora si ahora si y ese también que me cuesta un montón espero pasarlo a la vuelta a la primera vamos lo pasamos, si lo pasamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos voy a dejarlo un poquito vamos 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 y ahora sí cuesta un montón que es una línea más placa que yo creo vamos 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 Vamo... Uy... Uy... Me muero... Me muero... Vamo, 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 vamo... Por qué... Por qué no lo digo por qué... Bueno, por lo menos que llegue, aunque sea 50 likes este video... Vamo, vamo, vamo... Vamo, vamo... 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 Uy... Casi, casi, casi... Vamo, 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 vamo... Vamo, vamo, vamo... Vamo, viti... Jajajaja... Casi llegando... Casi llegando... Vamo... Uy, 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 uy... logramos bueno hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que les guste denle like y guanta like y si hubo la segunda parte y chaito bueno el de mil años somos 207 suscriptores les agradezco muchas gracias a todos que me han seguido bueno vamos con los saluditos bueno un saludo a Abraham Salazar a Rafael Cantero Percero muchas gracias a PHXS un saludo enorme nada de todo un poco también gracias Norma Trinidad también te lo agradezco mucho Mantiquete también gracias y Mariana García bueno de todo ya saben que si quieren ser saludados en el próximo vídeo cuando les haga un vídeo diciendo que os saludaré espero ver su comentario ahí y chao bueno bueno bueno